A pesar de que el Senave no está otorgando los permisos o afiris para la importación de tomates argentinos, el mercado de abasto de Asunción se encuentra repleto de tomates del vecino país. Según pudimos constatar a través de un recorrido realizado por nuestro equipo, intentamos obtener la versión de los comerciantes para conocer cómo introdujeron los tomates argentinos a nuestro país. Sin embargo, nadie se animó a dar una explicación. Fuera de micrófono, algunos comerciantes afirmaron que ante la escasa producción de tomate nacional que no abastece el mercado local, no queda otra opción que recurrir al contrabando de tomate argentino. Sin embargo, este productor de Nueva Italia negó tales acusaciones y aseguró que existe suficiente producción de tomate para abastecer al mercado local. No, no creo que sea tanto así. Actualmente una caja de tomate de 18 kilos de producción nacional ronda los 70.000 guaraníes, mientras que una caja de 20 kilos de origen argentino oscila a los 100.000 guaraníes. Este comerciante compró a 110.000 guaraníes la caja de tomate nacional el sábado pasado, cuando no había tomates argentinos para la venta en el mercado de abasto. Ahora que ingresaron presumiblemente de contrabando al mercado, el precio del tomate bajó considerablemente. El comerciante lamentó que a raíz del contrabando tenga pérdidas en su negocio. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Claudio Genes para ABC Color. каж sage que antes en washare sticks en el mercado de ASEE аны 于 Gracias.